La mujer desde el principio de la humanidad ha recorrido un camino lleno de obstáculos para lograr trascender y tener la posibilidad de participar en la sociedad. Su constitución física, más pequeña que la del hombre, la mantuvo alejada de las actividades que demandan esfuerzo físico, tareas reservadas a los hombres que cuentan naturalmente con una estructura más robusta. Actualmente, las mujeres tienen pleno protagonismo, invaden las universidades y compiten con los hombres en todas las áreas de la sociedad, tanto en los puestos de trabajo de jerarquía como en las investigaciones científicas y la medicina, los puestos políticos de más alto nivel y en todos los campos culturales. El amor por la vida, las ganas de enseñar, de vivir y regalar sonrisas son suficientes para que doña Crisila Restrepo siga adelante, regalándole a su familia y a la comunidad diversión y entretenimiento a través del teatro. Esta es su historia. Yo fui hija única. Muy mimada, muy querida por todas mis compañeras, por mis profesoras, muy buena estudiante, viví una niñez muy feliz, siempre dedicada como a leer, como a la parte cultural, porque a mí nunca me interesaron ni las muñecas, ni los juguetes, ni los juegos, sino que yo armaba teatros en la casa a los siete años y cobraba la entrada. Vendía mis juguetes para comprar libros. Mi abuelo, que fue escritor y poeta también, como mi tía Pubenza, ellos me dieron esa herencia, que ahora les agradezco. Mi abuela me contaba todas las historias de la panadera, el conde de Montecristo, la vida de Enrique IV. Entonces yo cuando ya tuve edad y pude leer a los siete u ocho años, yo me hice la forma, hice el modo de conseguirlas, ya sea en la biblioteca católica, que era la de la iglesia, las alquilaba, o vendía mis juguetes que me traía el niño Jesús a una vecina y compraba libros, o los encargaba a Medellín. Luego ya me entré a trabajar a los juzgados, me casé y dejé esa actividad cultural por educar y bregar mis hijos, claro, siempre inculcándoles cultura, siempre ayudándoles en todo lo que fueran sus tareas, sus trabajos de español, y a ellos, a los compañeros, enseñándoles ortografía, buena redacción, siempre, siempre con esa llamita, como con ese deseo de hacer algo por eso. Bueno, ya cuando me llamaron a que con doña Mariela formáramos un grupo de teatro, entonces ahí sí se me abrió el mundo. Ella es una mujer con carisma para llegar a los demás, una mujer entregada a su hogar y apasionada por el teatro. En medio de este mundo son muchas las dificultades por las cuales ha tenido que pasar. ¿Cómo estás? ¿Don Juan? Buenas. ¿Ay, esto qué es? ¿Eso es mi hijo? ¿Mi hijo? En mi vida personal, el cáncer, las operaciones que me han hecho, el cáncer fue muy duro para mí, la quimioterapia, todas esas cosas que la muerte en estos años de estar en el teatro de 10 años para acá, se murió mi hija, mi esposo, hace dos años, y se murió mi mamá hace cuatro meses. Pero eso no ha sido obstáculo, ellos también, ellos sabían que me gustaba, que yo quería todo esto, que yo quería todo esto, y para ellos es una dicha y a ellos les ofrezco esto. Dios mío, mi hija que está bonito, ¿arreglaron eso para cuando usted se matrimonien? Oigan, a mi mamá ya como está en lo que yo, estoy muy joven para acá, ¿sabes? Pero algún día se va a hacer el casorio. El teatro es mi vida, es la vida entera, yo sin teatro me siento completamente anulada, significa satisfacción personal, en darle entrada a mucha gente que quiere incursionar en el teatro, y a la vez darle alegría a todo un pueblo que le gusta, que nos admira y que nos ha pedido teatro, y que ha extrañado mucho que los hemos tenido muy abandonados. Mira nuestros remedios con enojo, y si acaso alguna vez podemos, ellos salen con sus pasos graves y a la calle alojamos un carácter. Me gusta el teatro porque, será porque lo llevo en la sangre, todas mis tías, mi abuelo, mi papá, mi tía Pobenza, que fue una gran poetisa, muy reconocida acá en Andes, y mi papá que también dirigió mucho un grupo de teatro, 30 años, mi abuelo que fue un gran escritor, en este momento inclusive parece que en Bolívar le fueran a publicar una obra inédita que tiene, que se llama La Esperanza, que es una obra que narra todas las costumbres ancestrales de los farallones. Él vivió en los farallones muchos años, y entonces él, antes de venir acá, cuando ya se vino, él mismo fue autodidacta. Él mismo se educó, escribió poesía, novelas, una inclusive la publicaron en la antología española. A Cervantes, y ahora estudió esa poesía que ojalá sea realidad, se haga realidad, se publique, y se le dé a él, así sea a la familia, de nosotros, una satisfacción. Son múltiples las razones por las cuales doña Crisila continúa trabajando y entregando su experiencia en el teatro. Mi satisfacción, estar ocupada, tener algo en qué pensar, enseñarles a muchos niños lo que yo he podido aprender a través de toda mi vida, enseñarles que el teatro es una manera de expresarnos, de brotar muchos sentimientos y muchas cosas que tenemos muy adentro y que no somos capaces de expresarlos, de botar la timidez que mucha gente tiene. En esos días llegó una muchacha del teatro a pedirnos que por favor la recibiéramos porque ella sufrió una timidez muy grande, que era muy tímida y que ella había leído y había oído que mediante el teatro ella podía botar esa timidez y ser una persona más extrovertida. Y ahí está con nosotros, y hemos notado un gran cambio en ella. Las mujeres han ganado un espacio en la sociedad donde muchos hombres han entendido su papel fundamental. Yo, sí, en comparación de otras partes y de otras épocas, porque en otras épocas éramos completamente anuladas, éramos muy poquitas las personas que queríamos salir adelante, en comparación de otras épocas y de otras partes, sí creo que se respeta. Aquí hay grupos de la tercera edad muy bien conformados, las mujeres trabajan en oficinas públicas. Yo creo que hay oficinas donde hay mayoría de mujeres que de hombres y se les da el lugar que le corresponde a cada una. Pues para todas las mujeres de Andes, que yo las admiro, que yo creo en todas, que considero que todas son capaces de expresar una sonrisa, de compartir con la gente, que todos tenemos una parte de nuestro cerebro que no sea explorar, que hay que explorarlo, que hay que compartirlo con los demás, que hay que llevar a la gente alegría, que llevarle a pesar de las dificultades de la vida, a pesar de las enfermedades, que no nos achicopalemos, que si nos dicen usted tiene tal enfermedad, creamos que nosotros no somos los que decimos la última palabra, que hay un Dios, que está muy por encima de nosotros, que es el que dice y el que dispone de cuánto tiempo vamos a estar en este mundo. Entonces, que no es lo último, que sigamos adelante, que miren que yo he salido adelante y como me ven a mí ahora aquí sentada, dándoles este mensaje de vida, hay muchas mujeres que levántense de sus camas, anímense, salgan, salgan, compartan, y que echen a un lado la enfermedad, que si tienen fe, valor, Dios les ayuda a salir de eso. ¿Sabías qué? En Andes se viene incrementando la violencia hacia la mujer. Según cifras entregadas por la Comisaría de Familia, en el año 2011 se registraron 202 denuncias, mientras que en el año 2012 se registraron 325 denuncias. Las mujeres tienen derecho a ser respetadas en su trabajo, no ser objeto de acoso sexual y denunciar a quien les cause un perjuicio laboral por no responder afirmativamente a sus demandas sexuales, recibir un salario igual que los hombres por igual trabajo, obtener y conservar un empleo. Las mujeres han sido las protagonistas de una historia no de ficción, sino real, en donde el papel que ha desempeñado es el de la guerrera que tiene que combatir con la desigualdad social para ser reconocidas por sus capacidades y no solo por la belleza física, ocupando un lugar significativo dentro de la sociedad. ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Suscríbete al canal!